Estamos en la sección de Más Ritmo este sábado y es un honor, es un gusto recibir a dos estrellas, dos personas maravillosas que llevan toda la vida en este medio, llenándonos con su talento, con su alegría, con su entusiasmo. Mi querida Maya Caruna, bienvenida. ¡Bravo! Mi Alex, es un placer, tantos años. ¿Tantos años? La vida daba muchas vueltas, estamos platicando ahorita. Y feliz de que venimos a promocionar la gran final. Que sienten, que emoción, y darle la bienvenida también a la maestra, coreógrafa, bono, creativa, mi querida Guille, ¿cómo estás? Ay, yo encantada de estar aquí amaneciendo con ustedes y feliz que hoy sea la final de todo ese baile. Estamos emocionadísimos, la verdad es que es un programa que nos ha robado muchas alegrías, hasta lágrimas. Esto del baile sabemos que es muy, muy emocionante y hemos compartido con muchas familias. Así que, ¿qué les parece si iniciamos con Pau y Fer, que invitaron a todos los niños que habían sido eliminados de todos a bailar, a que desde su gran interpretación, pues, la familia Pastrán se acercaron a... A ver, ahí va de nuevo. Las niñas se acercaron a ti, Maya, para pedirte que por favor las apoyaras. Y tú, pues, le dijiste al público, por favor, ayúdenos, ¿no? Sí, la verdad es que se me hace una gran familia. Bueno, los tres que quedaron ya en la final son buenísimos. Así es que todo puede pasar hoy. El público es el último que tiene la decisión. Entonces, para que todo el mundo se ponga alerta, atenta y todos voten por su equipo favorito. Obviamente hice una conexión muy especial con las niñas Pastrán, con Pau y con Fer, porque además me identifico mucho, como éramos mi hermana y yo, de niñas con esas ganas de salir adelante, de bailar, de tener realmente la vocación. Claro. Porque se les nota que dan el alma cuando se presentan. Y son tan chiquititas, ¿no? Que eso es muy emocionante. Veo en ustedes, cuando yo era chiquita de mi hermana y bailábamos y por eso me veo en ustedes. Y yo quiero invitar a toda la gente que vote por ustedes, porque son una gran, gran familia. Vaya, qué difícil. Son más de 30 años que llevas dedicada al medio artístico. Casi, casi, desde que naciste, lo primero que dijiste fue un doh. Sí, desde chiquititas. Estos lazos que creas con estas niñas, la verdad. Obviamente hay un cariño muy especial, pero no nada más con Pau y Fer, también. ¿Cuántos niños? Está Chris, está Meredith, se me hacía extraordinaria. Todos llorábamos cuando se fue Meredith, nos partió el corazón. Es buenísima y yo creo que ella va a llegar también bastante lejos. Y eso es lo padre de este tipo de competencias, que es una pantalla y además es una gran oportunidad para seguir. O sea, esta es como que la primera parte y cuánto usted tiene que preparar, ¿verdad, maestra Guillén? Toda la vida. Muchísimo. Y esto será el reflejo de muchas familias mexicanas que de pronto ven a sus hijos con la inquietud, con las ganas de llevar una carrera artística. ¿Sabes qué? Creo que este programa realizó muchos sueños. Así es, ¿no? Ves a los luchones, Pérez, el señor, imagínate, no podía moverse las rodillas, las tiene desechas, es un luchador que no tiene trabajo, sin embargo, se fortaleció con su familia, ha estado en un foro semana con semana. Es un sueño hecho realidad y no nada más ellos, los matan, ¿no? Estar tan integrados en el escenario, el dar como todo su amor cada fin de semana. Tú imagínate, es una bola de emociones todos a bailar. Son sueños que se han ido cumpliendo, maestra Guillén, porque al final tienen un gran sueño, pero a lo largo de los capítulos han ido cumpliendo también sueños que son muy importantes, ¿no? Y hemos visto cómo Luis Fernando Peña también los llevó a esa final. Él dijo, yo voy a llevar a mi equipo a la final y lo está cumpliendo y creo que eso es muy valioso. Luis Fernando es, bueno, maravilloso y es lo que ha pasado durante toda la competencia, junto con los capitanes, con los coreógrafos. Los capitanes fuertes, claro. Obviamente, bueno, Regina Orozco, que es un personaje, es adorable, Mario es todo bonachón, todo cool y, bueno, la maestra Guillén aquí llevamos. Además, como dato, nosotros teníamos toda la vida de conocernos, ¿verdad, Guillén? Sí, yo bailaba con Caló, imagínate. Hoy precisamente vamos a estar el grupo Caló también y vamos a bailar una canción de la que siempre, Guillén, me encantaba cómo bailaba esa intro y, bueno, yo creo que vamos a recordar viejos tiempos también. Exacto. El hip hop, todo lo que, bueno, recuerdo este musical de teatro que hicimos, Vaselina, tú nos montaste. Vaselina, claro, yo estuve con Vaselina. Oye, pero ha habido altas y bajas, vamos a recordar ese momento también, cuando Regina, ya sabes, como que hubo ese momentito que ella estaba un poquito en desacuerdo de que votaran por la familia, pero bueno, Maya, tú en ese momento como que también decías, oye, ¿por qué no puedo tener este pequeño gesto de amor? Vamos a recordar este momento, ¿qué te parece? Sí, ok. Vamos a ver. Maya, no se vale decir tú que voten por las familias, ¿qué es eso? Pues es que sí se va a hacer una gran familia, aparte lo que hicieron hoy. ¿Vos querías a la familia para tu show? Apuesta, Samira, a ver, los trapitos al sol. Oye, pero Regina también dijo muchas veces que votaran por la familia Mata, o sea, ahí era una cosa rarísima, porque Maya decía, sí, y luego Regina por la familia Mata, ¿no? Sí, 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 por los artísticos Mata, oye, no se vale. A ver, ya la verdad, ¿quiénes son nuestros gallos para esta noche? Maya, por favor, estamos en familia, nadie nos está viendo. A ver, ven. Es que te voy a decir algo, la verdad es que los Mata, por ejemplo, han hecho una competencia espectacular y han ido creciendo muchísimo, como dice Guilla, se han integrado, han pasado por todo. De hecho, en la semifinal traían rollos entre ellos. Ay, se pelearon muchísimo entre ellos. Y en la semifinal pudieron platicar y se integraron y eso es lo que también hace que sean diferentes, ¿no? Porque resolvieron, resolvieron y no estuvieron en crisis eterna y esto está muy padre. Y además son muy buenos, por ejemplo, Luis, bailarín de contemporáneo. Contemporáneo, entonces tienen esa parte que me encanta. Los imparables me encantan también, me encantan, obviamente por mi Pau y por Fer, que son maravillosas. Gary también le ha echado muchísimas ganas, han pasado por muchas cosas, por muchas cuestiones. Sí, muchas emociones. Pero al final es una competencia de baile y hay que calificar el baile. ¿Tu corazón qué te dice? Es que todo puede pasar. ¡Ay, no vaya, no nos dejes así, por favor! ¿Qué te dice tu corazón? No le vas a decir a nadie, por favor. No, prefiero no decirte. Bueno, está bien, Guille. Porque si no me regalas. Aquí no está Regina, aquí no está Regina, no está Regina, nadie te va regalas. ¿Lo vas a decir? No, claro, mira, yo voy a decir que los luchones tienen un corazón enorme. Los luchones hacen mucho rollo, también. Que los artísticos matas son artistas, en la extensión de la palabra, y no van a dejar este medio. Y aparte, los Pastrán, pues, las niñas maravillosas, imagínate, dos niñas que han crecido abismalmente en este proyecto, ¿no? Entonces, cada uno, y definitivamente el público ve algo que nosotros no vemos, siempre detrás de la pantalla. Entonces, lo padre es que ustedes deciden el día de hoy y ustedes van a seleccionar a quien gane. Adiós. Dicen que la pantalla es de cristal. Una vez una productora me dijo que la pantalla no miente. Una televisión te dice y todos los sentimientos traspasen. Exacto. Así es. Ustedes en casa tienen la última palabra, Aula. Todo puede pasar. Ustedes son las de la experiencia también y nos pueden ayudar al público. Eso sí, nos pueden ir asesorando porque ustedes han visto lo que han hecho en esa pista. Saben la dificultad de los pasos, qué familia se ha esforzado más, ha salido de su zona de confort, quien ha repetido también algunas técnicas. Así que eso también hay que poner mucha atención. Sí, fíjate que a mí algo que me sorprendió bastante desde que entré a la competencia, de hecho yo venía por un programa nada más. No, pero queríamos que te quedaras. No, muchas gracias. Y como se fue desarrollando la competencia, yo pensé que los luchones no iban a llegar tan a la final y me sorprendió bastante del trabajo que venían haciendo y que llegaron además, ¿cuántas medallas sacaron? Cuatro. Cuatro medallas, entonces, te digo, todo puede pasar y crecieron muchísimo, se integraron, entonces también es un equipo muy fuerte, entonces te digo, como juez, no sé si irme hacia algún lado porque además la diferencia lo van a hacer en la presentación que tengan hoy. Claro. Entonces, eso creo que va a ser la gran diferencia, así es que tengo que ser imparcial. Hay que esperar a lo que hagan en la pista de baile. Todos se merecen ganar, vamos a esperar a ver con qué nos sorprenden, ¿no? Así es. Tienen que entrar con verdad el día de hoy, tienen que, todo lo que aprendieron estas 14 semanas, pues ir directo, trabajarlo con calidad y con detalle y bueno, que el público decida. Muchas gracias. Y que ven el mejor. Ha sido un regalo tenerlas aquí y compartir con ustedes. Muchas gracias. Azteca, la Casa de los Grandes Eventos, tiene proyectos tan grandes para cada una de las personas que aportan algo aquí y Maya, eres sensacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Guille. Quería aprovechar también para agradecerle la producción, Ángel, la TV Azteca, por supuesto, por haberme invitado a este gran proyecto. Muchísimas gracias a toda la producción y gracias a ustedes por la entrevista. Y el día de hoy, no nos podemos perder a las 8 de la noche, la final. Completamente en vivo. Así es, felices. Muchas gracias, un aplauso por todo el gran trabajo. ¡Bravo! ¡Gracias!